pues chicas muchachas no pues si que que gran regalo guau chelly que para quien será muchachas yo que se ella sabe que está haciendo un poquito nerviosa es que si muchachos nunca he entregado algo no 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 he entregado nada no pero ya que la chile va a entregar algo de esquiva tal vez algún día entrego mucho cariño con todo mi corazón con todo tu corazón tenés cuidado que es una persona muy especial es especial muchachas es para alguno de todos ustedes va pero ah tanto asi pero es que me da un poquito de nervio no se lo agarras eh? se agarra nerviosa no muchachas aqui ya no le va a dar nervio es que cuando uno hace su primera entrega muchachas da nervio da nervio ah bien canche yo ya regale algo si cuando te regale que bebes las flores de parte de la suscriptora ah ah si pues si? no era parte mia pero si? pero se siente uno nervioso muchachas mira hacerle un detallazo entregarlo con todos el amor a una persona y es que se le agarran las nerviosas es cierto cariño se agarran las nerviosas te salio de donde? te salio estando moro el papel ay yo estoy emocionada mira la carla se te queda viendo asi es? si vos no carla si es esa rupa a mi no hombre no la jodas porque yo se agarran las nerviosas porque se sabe que cuando te mandan enviar algo vas a fantasar en la entrega si se pone nervioso si mi padre si te mandan y te hagas esa entrega para una persona va pues no se siente nervioso peor si dicen dice que lo entrega con todo su corazon uno no haya que decir muchachas porque tal vez la persona va a pensar que ajá ajá tu mera voz porque asi lo hicieron conmigo pero hay mara que piensa mal es cierto canche pero lo que ayudó esa vez que hice una entrega asi fue porque me dijeron di mi nombre a mi eso es lo que ayuda tambien en cambio cuando dicen es anonimo ay si se lo lleva a la que se lo trajo a uno entonces ya hay tanta paja va es cierto hay tanta paja se me viene a mi es que hay un mayo, un calocín, un refillito pues no se va si en verdad me siento nervioso muchachas porque eh todos se sienten nervios ajá porque nunca le he entregado uno todos se sienten nervios porque no se sabe para quien muchachas pero si a ustedes les pica la mano o no? a mi los pies me picaban temprano pero a mi el dedito me duele canche canche les picaba la mano a mi solo los pies me picaban temprano de plano a mi el dedo me come pero no se imaginan por esta entonces no no se imaginan para quien es para nadie ya yo no tanteo para quien para nada tanteo yo muchachas yo lo que tanteo yo lo que tanteo tanteo sinceramente muchachas yo me acuesto aquí canche fíjate que la bolsa es azul no se la para vos ni en serio no se la para usted wow se la una se la otra wow tóxica tóxica de todo el jabalí no se que era para ese muchacho por eso ah no se que era para esos muchachos para esos muchachos es que si hay muchachos en base hay 1 2 3 4 5 2 muchachos no hay muchachos y esa es la bolsa sin paja es que se usan uno regalar así para una mujer también va ah o sea que no es para una mujer ay no será para mi muchachos lo que importa es lo que viene adentro lo que importa es lo que viene adentro va pero no sabe quién si porque mira pues si te lo dicen de todo corazón pues si cada dos días te merece a la otra persona especial ni modo que su corazón se lo llevo el otro digo yo entre mi si 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 como esta bien enamorado uno pues no o sea que eso es en palabras mira pues hay veces que cuando hay cuates que te dicen que yo por vos doy la vida si te pasa algo yo voy a hacer mi parte de riñones pero cuando hay veces te dicen en palabras no lo hagas o si no cuando en cambio un cuate en verdad te lo demuestran sin decirte nada en eso no en palabras en eso no en palabras cuando tal vez estas a punto de morir cuando te doy de porriñon va vos y te doy un riñón y vas y vas y vas que pucha me dono de la persona de la persona que me fanjarroneo pero al final de cuando te tardas fanjarroneo vos no fue asi si te dio otra persona quien no te comento no es cierto de la nada aparece por si aparece porque hay uno que no aguanta la operacion no pero si sin paja mucha se mueren con la operacion va que si algunos prefieren quedarse ahí en la operacion y le le donan su parte al otro es cierto entonces yo voy a hacer la entrega de este detalle va que ustedes que no saben para que ellas vamos a hacer no fíjate que yo quiero ser a la vez bruja no vamos a ver yo quiero hacer algunas a ver ah 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 Karla no este detalle es para Heidi en konche un detalle es para para el davy ah para el davy a la bomba si y de quien viene parte parte quien sabe bravo este gravo entonces yo le voy a entregarle esta al davy que nació desde mi corazón entregarle esto Porque me gusta su forma de ser Y pues no sé si él me va a recibir Si él tal vez quiere ganar su cariño De verdad, por eso No sé si él me va a recibir Pero solo se lo estoy entregando Como un compañero de trabajo Como un amigo Como un amigo Que está Viene parte de mí Parte mía Yo se lo estoy entregando a él Con mucho cariño Igual como compañera de trabajo que somos Como un amigo Que es un amigo para mí Y es un Amigo es que era otra cosa Con él Estoy hablando, por favor Yo me estoy entregando hasta el David Como un compañero de trabajo Y pues Se lo va a entregar al David No sé si él lo va a recibir Si no lo quiere recibir, pues está bien Que me lo devuelva Pero si yo se lo voy a entregar a él Porque la verdad Si es buena persona Y ha sido siempre bien amable David, no te vas a entregarle Estaca Y pues no sé si Los vas a recibir ¿Qué te vas a entregarle a él? ¿Qué te vas a entregarle a él? No, pues la verdad que Con tiene que ser muy bien Uy, si cada vez se siente sorprendido Mucha Ya pues Una cosa te voy a decir Como te lo parece Sí, como un amigo Y algo más Pues como No, pues si te nació Si te nació de tu corazón Chele ¿Puedo estar? Te voy a decir algo Te lo voy a recibir Pero por una cosa Mira, pues una cosa Que mira, pues yo tengo mujer Vos tenés marido Sí, yo sé Y mira, pues Y los dos tenemos que respetar Yo te voy respetando Mira, pues Una cosa Lo que te voy a decir Otra cosa ¿Le has regalado algo A tu marido? Sí Digamos Mira, pues Lo que te voy a decir Elisaida va a ver este video Y va a ver que a mí me lo estás dando El regalo Que tal A él no le ha regalado nada Y a mí Lo que me estás regalando Mira, pues lo que te voy a decir Yo Es que yo ya no quiero problema Con tu marido Sabes lo que pasó aquí A veces Y tu marido no entiende Uno le explica Uno le explica Y ella no entiende Aunque le digan Hombre, no, no tú la culas Pero no entiendes Vos sabés que él Se va a los golpes Pero mira, pues Si un regalo Que yo te estoy dando No es nada malo No, pues Mira, pues Si le quieres dar a él Mejor dele a tu esposo Él lo necesita Una cosa Una cosa Vos decís que no es nada malo Ay, sí Habla Vos decís que no es nada malo Dar un regalo Tu marido O ella Puede pensar mal Si la Haiti piensa mal Pero sinceramente Yo pienso mal Pero por qué no le das A tu esposo Como dijiste Algo más Sí Pero algo más Como amigo de trabajo Pues No entiende Mira, pues También muchas personas Dicen que yo soy mal agradecido O no sé qué va Pero no está bueno Para mi conciencia Mijo no está bueno Pues darle Cosas a otra persona Yo te lo entregué Fue porque O sea No sos Como aquel Siempre ha sido buena persona Porque siempre lo ha sido Tienes esposo Chelly Respetalo Heidi no lo estoy haciendo Porque yo se lo estoy haciendo Porque De un regalo Yo lo puedo regalar Porque es mi pareja De un regalo Yo lo puedo regalar No Vos le puedes regalar Pero un regalo Yo le puedo regalar Y vos lo puedes dar A tu esposo Vos si tuvieras un amigo Así Le dieras Si fuera Si tuviera un amigo De confianza Digamos que como De confianza Es otra cosa Pero Yo no lo entregaría Porque yo lo entregaría A él Pero mira Si se mira feo ¿Verdad? Si Mira Porque aparte Lo que estoy haciendo Yo un montón de cosas Pero se mira feo Porque si lo dijiste Algo más Chell Esa palabra Identifica mucho Algo más Es como Le dijiste Algo especial Le dijiste Si o no Así le dijiste ¿Es algo especial? Para que ya no estemos peleando Yo así Vamos a hacer algo Ya que Porque es un amigo Mira pues Te voy a decir algo Mira pues Ya que Ya que ya te lo recibí Que nunca te han sacado la mano Entonces mira pues Lo que voy a hacer Voy a ir allá con Lizaías Le voy a preguntar Le voy a preguntar Que si de verdad Vos le has regalado algo Yo no quiero Mal en